La Apuesta La Apuesta Como somos un grupo romántico Pues bueno, nos gustó mucho la canción De hecho, antes de grabarla La tocamos en el público Y veíamos que tenía muy buena respuesta Nosotros somos el grupo La Apuesta Aquí, en la Hora Nacional En la Hora Nacional ¡Gracias! 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 ¡Gracias!